No estamos aquí en respuesta a ninguna cuestión que hayan salido por ahí. No estamos hablando como representantes empresariales turísticos de tener ningún tipo de dificultad con ninguna de las administraciones. Lo único que hemos querido en su momento y mantenemos en estos momentos es la colaboración con nuestras propias administraciones. Estamos preocupados, como es lógico, pero estamos no de ahora. Llevamos años preocupados con las inestabilidades que se dan en nuestra isla. Hablamos de inestabilidades políticas. En muchos casos, bueno, parte de tener responsabilidades jurídicas para que los empresarios puedan hacer sus inversiones y podamos trabajar todos aquí. Cuando hablamos de los problemas o de los inconvenientes políticos, no estamos hablando de una administración en concreto. Estamos hablando de las administraciones en la isla de Lanzarote. No es nuevo que llevamos muchos años sufriendo este mismo problema. De esta forma, no es posible que salgan adelante los planes generales de los municipios, los planes generales de la isla de Lanzarote. Y, desde luego, las inversiones, si no hay una seguridad tanto jurídica como administrativa en cuanto a la política, es imposible que podamos seguir adelante y que se pueda hacer algo en esta isla. Lo único que pretendemos de las patronales, siempre ha sido así y va a seguir siendo así, es tender una mano a esas administraciones, seguir trabajando en conjunto, seguir remando en la misma dirección. Pero eso no quita para que podamos decir que estamos preocupados por la marcha de nuestra isla. En cualquier caso, lo que sí necesitamos es el consenso, sin equivocarnos, de diálogo, de transparencia, de trabajo y de que todos, repito una vez más, vayamos en la misma dirección. Decir que el sector turístico, tanto establecimientos turísticos, alojativos, como diferentes empresas, importantes empresas de ocio en Lanzarote, en Rentacar, agencias de viaje, realizan un gasto anual entre 7 y 8 millones de euros en promoción turística, cada año y durante muchos años lo han venido realizando. Promoción turística a través de diferentes acciones, publicidad directa al cliente turista final, en diferentes medios y soportes, en acciones de co-marketing, igualmente con operadores, con tus operadores, acciones de marketing online a través de webs e internet, equipos con personas contratadas directamente en departamentos de marketing y comercial, entre 90 y más de 120 personas, forman parte de estos equipos comerciales de las empresas turísticas, que visitan, asisten a numerosas ferias a lo largo de todo el año, a diferentes roadshops que se realizan en las diferentes ciudades de Europa. Durante todo el año, estos equipos comerciales de las empresas turísticas llevan a cada esquina de ciudades europeas, y ahora próximamente, una vez que se empieza la campaña de verano, por toda la península igualmente, como digo, recorren puerta a puerta agencias de viaje promocionando, no solo sus empresas, sino conjuntamente la isla de Lanzarote. Repito, entre 7 y 8 millones anualmente se invierte por parte del sector turístico en promoción turística. En cuanto hablo de la aportación a la sociedad de promoción desde Asolán, además de esos 90, 80, 75 mil euros que se aporta cada año, se aportan igualmente, es importante dar cifras totales, se aportan igualmente cada año más de 100 mil euros, gastos directos en alojamiento, en colaboraciones en alojamiento, cenas, almuerzos, de cientos de agentes de viaje, periodistas especializados, traídos a través de la sociedad de promoción y el patronato. Es decir, por tanto, estamos sumando que cada año, sin lugar a dudas, de forma extraordinaria, aparte de esa inversión y ese gasto que realizan directamente las empresas turísticas, se aporta más de 200 mil, entre 200 y 250 mil euros a la sociedad de promoción. Como digo, aportación directa y aportación en gastos de alojamiento, cenas y almuerzos, que van directamente a la cuenta de explotación de los establecimientos. Solo en los años con mayor dificultad, en crisis 2009-2010, estas aportaciones en gastos de alojamiento, cenas y almuerzos, han supuesto 140 mil y 160 mil, al revés, 160 mil y 140 mil respectivamente en estos años. Bien, respecto a la aportación del Cabildo, sin duda valoramos positivamente el aumento paulatino que ha venido realizando en estos últimos años a la sociedad de promoción. Pero igualmente deseamos, desde el sector, se alcance y se lleguen a cifras cercanas de otras islas, en este caso nuestra vecina isla de Fuerteventura, donde este año ha duplicado su importe solo a promoción turística internacional en un millón y medio de euros. Recordar que el cierre en el 2011, Fuerteventura ya nos ha superado en llegada de turistas internacionales. Respecto a la aportación tanto de Aetur como de Asolam para este 2012, una vez, como bien sabemos todos, una vez se resuelva la incertidumbre sobre la disolución o no de la sociedad de promoción, por supuesto, sin ninguna duda confirmaremos nuestras aportaciones. En cuanto a la ITD, obviamente, pues he asistido, por supuesto, como otros miembros de la sociedad de promoción, por lo que puedo constatar que ninguna cifra cercana a 850 mil euros se ha puesto sobre la mesa en las diferentes reuniones. Se ha realizado, obviamente, una agenda intensa de contactos con compañías aéreas, un sector muy importante para Lanzarote en su conectividad, con turoperadores, pero, como digo, son reuniones, obviamente, de contactos, de revisar, obviamente, poner propuestas sobre la mesa, pero en ningún caso ni preacuerdos ni acuerdos que se hubiesen podido materializar si hubiésemos tenido aprobados los presupuestos. Bien, pero no hagamos una cortina de humo donde no la hay. La aprobación de los presupuestos, en concreto de la partida de promoción turística, es solo un punto sobre la I de inestabilidad política insular, de parálisis, como ha comentado Vitoriano, que sufre esta isla desde hace muchos años. La no aprobación de los presupuestos conlleva también un retraso en una importante partida en los presupuestos, la partida de infraestructuras turísticas. Además, a fecha de hoy, desconocemos los proyectos que se contemplan en esta partida de infraestructuras turísticas. Es muy conocido por todos el bajo porcentaje de ejecución de los presupuestos del Cabildo, y, en particular, de proyectos, de obras, de infraestructuras de la isla de Lanzarote. Y, de nuevo, iniciamos este año a un nuevo retraso en esta ejecución de los presupuestos. Por otro lado, como bien adelantaba y avanzaba Vitoriano, otro tema muy importante, muy importante, obviamente, es el planamiento territorial que tiene paralizada esta isla, impidiendo realizar inversiones, impidiendo el desarrollo de nuevos proyectos. Asistimos con admiración, pero a la vez con gran preocupación y con enorme tristeza, el desbloqueo de importantes proyectos, de grandes proyectos en otras islas, grandes centros comerciales, grandes almacenes, puertos deportivos, parques temáticos, como el recién anunciado en el sur de Gran Canaria, pero, lamentablemente, no en Lanzarote. El sector turístico está siendo el único motor económico de esta isla, contribuyendo enormemente al PIB. Además, contratando a desempleados. Solo hay que ir, obviamente, a las oficinas del INEM. Son las administraciones públicas, todas, en su conjunto, como comentaba Vitoriano, cabildos, ayuntamientos, los que tienen la llave para la creación de puestos de trabajo, de nuevos puestos de trabajo, que es lo que todos deseamos. Mientras no se prueben PIB, los planes generales, no se podrán desarrollar nuevos proyectos, realizar grandes inversiones y, por tanto, repito, no se crearán nuevos puestos de trabajo, que es lo que necesita esta isla. Son las administraciones públicas las que tienen que crear las condiciones objetivas, jurídicas, como hablaba Vitoriano, para que el empresario pueda invertir, desarrollar proyectos y, por tanto, sí, crear más empleo. Pero también son las administraciones públicas, todas ellas, y recientemente lo leemos en los medios, las que reciben fondos para el empleo. Por tanto, también su responsabilidad directa en esta línea. Esperamos desde el sector turístico solicitar, reclamar, reivindicar al nuevo grupo de gobierno del Cabildo Insular la tan necesitada ampliación de la pista del aeropuerto. Por tanto, esperamos ver en los próximos tres años el inicio de esta importante infraestructura para el desarrollo turístico y, en general, económico de Lanzarote. Avanzar es lo que queremos escuchar, lo que se ha avanzado, porque, efectivamente, lo único que conocemos alto y claro es, obviamente, las reivindicaciones que hemos realizado en los últimos años por parte de las organizaciones empresariales, no solo de las turísticas, sino, como bien sabéis, desde la Cámara de Comercio, desde la CEL. Y, por supuesto, lo que hemos oído son nuestras reivindicaciones. Y lo que queremos, obviamente, saber y conocer es lo que se ha avanzado o, en caso contrario, lo que no se ha avanzado. Y, por tanto, oír con firmeza que desde las administraciones públicas se hace hincapié en conseguir que, finalmente, se inicien estas infraestructuras, estas obras. Las diferentes, obviamente, rupturas de pactos políticos, por tanto, inestabilidad, insular, sin duda, es uno de los motivos, una de las causas. La puesta en marcha y la toma de posesión de nuevos equipos de gobierno, sin duda, dificulta y retrasa, obviamente, cualquier ejecución de presupuesto, de obras, de proyectos. Sin duda, queremos creer que esos son los únicos o el único motivo para que, realmente, los presupuestos y la ejecución de los proyectos no se lleve en el tiempo que se programa. Porque otro motivo sería, no queremos creer, obviamente, la ineficacia, la lentitud en la gestión y la ejecución de los proyectos y las obras por parte de las diferentes administraciones públicas. Nosotros lo que estamos diciendo es lo que, como decíamos en un principio, no es nuevo, es lo que estamos sufriendo durante muchísimos años y lo que estamos pidiendo es los acuerdos, es decir, que nos pongamos todos a trabajar, que nos pongamos todos en la misma dirección, que se saquen adelante esos planes previstos y que son imprescindibles y que, desde luego, nos guste o no, no estamos descubriendo nada con los cambios políticos que se dan constantemente en nuestra isla. Eso nos perjudica bastante. Si a todo esto añadimos la inseguridad jurídica que estamos viviendo también desde hace muchos años, lógicamente no podemos pedir inversiones, no podemos pedir que se hagan a nuestra isla. De ahí que se llega a las parálisis que podemos estar viviendo en estos momentos. Yo creo que aquí no estamos hablando o no pretendemos al menos de que haya una direntez. Justo lo contrario, lo que nos estamos ofreciendo es trabajar en la misma dirección. Creo que tanto a Solán como a Etur siempre hemos mantenido una buena relación con las administraciones, sea cabildo, sean ayuntamientos, y desde luego está en nuestros ánimos de que así siga siendo. Una llamada de atención, obviamente, a todas las administraciones públicas, de que tenemos que seguir mirando para adelante, avanzar y cumplir, obviamente, con las obligaciones de cada uno y con las responsabilidades de las diferentes administraciones. Pues la verdad que es muy positivo, por supuesto, son datos que se han ido viendo a lo largo de la ITB, en las diferentes reuniones. Y sí, la verdad, pues con optimismo y muy buena valoración, puesto que el mercado alemán, como bien sabéis, es un mercado que habíamos perdido desde hace seis, siete años, motivado por diferentes casuísticas. Y bueno, pues el actuar de una forma continua y permanente cada año, en colaboración con los diferentes operadores, para hacer campañas de promoción conjunta, y como digo, de forma permanente, dando valores añadidos al sol y playa, a través de la creación de diferentes productos, pues efectivamente parece que estamos consiguiendo que Lanzarote esté recuperando de nuevo esas cifras perdidas. Llegó a ser, pues eso, desde el tercer mercado emisor para Lanzarote, en una posición detrás del mercado irlandés, quedándose en un cuarto lugar, y de nuevo pues estamos recuperando esas cifras. Así pues, efectivamente, una positiva valoración. Desde las patronales hemos luchado desde el inicio por la constitución de una herramienta precisamente mixta, público-privada, que tuviese como objetivo, obviamente, único, la promoción turística, pero con varias características. Por un lado, esa colaboración público-privada, que obviamente, pues es necesaria en todos los ámbitos, y en particular, pues en la promoción turística, donde desde el sector privado podemos aportar, como bien anunciaba al principio, pues toda nuestra experiencia en todos los años que llevamos, obviamente, pues realizando esta actividad, por tanto, experiencia. También, obviamente, incrementar esta partida de promoción turística. Por otro lado, pretende ser, obviamente, una herramienta ágil para la firma, obviamente, de convenios. Sin duda, esa es una parte que no se está consiguiendo, en la medida en que, pues obviamente, hay miembros en la sociedad de promoción que no han realizado de forma puntual las aportaciones económicas según los compromisos adquiridos. Y esa es la parte, obviamente, pues que ha motivado que la sociedad esté en una situación de disolución, por tanto, de pérdidas, y, por tanto, se haya planteado ahora mismo, conforme a la ley de sociedades, su disolución. Bueno, deseamos, por supuesto, que no se disuelva, que aquí a dos meses, donde está planteada una Junta General, que deberá decidir si se disuelve o no, que se pueda, obviamente, pues poner sobre la mesa un plan de viabilidad que reconduzca a la sociedad de promoción. Y, de nuevo, obviamente, pues ratificar, si ese es el caso, el compromiso de cada uno de los miembros de la sociedad en cuanto a su aportación. Y, por supuesto, teniendo ya una figura que ha costado, pues, mucho sudor su constitución, pues para nada. Somos ahora mismo, pues, un destino turístico, pues junto con cuatro, cinco, seis, no mucho más, en toda España que dispone de un ente público-privado. Y va a ser la herramienta del futuro, la herramienta del futuro, porque, obviamente, el sector turístico, como digo, podemos aportar, ya no solo también aportación económica, pero sí, sobre todo, experiencia turística en esta línea, en esta área, en la promoción.